Hola, buenos días amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de Youtube, yo soy Susa Rojas Hoy tengo un vídeo preparado con unos cuantos consejitos de cómo lograr que nuestro pintalabios nos dure más horas a lo largo de todo el día Ya sabéis que muchas veces compramos pintalabios o labiales que nos prometen que nos van a durar todo el día entero y sabéis que eso casi nunca suele pasar y también dependerá mucho de lo que hagamos cada uno a lo largo del día Entonces yo tengo aquí unos consejitos que si los ponéis en práctica aparte de que son súper sencillos, vais a lograrlo No sé si os va a durar todo el día entero pero os puedo asegurar que os van a durar muchísimas horas y no vais a tener que estar todo el día retocándoos el pintalabios porque ya no nos queda o porque se nos ha hecho feo o lo que sea ¿Vale? ¿Queréis escucharlos? Pues venga, vamos con ellos El primer consejito que os quiero dar es que sabéis que la zona de los labios es una zona que sufre muchísimo, tanto por el sol como por el frío y ahora que estamos en invierno, pues vais a notar que vuestro labio está muy reseco muy deshidratado ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Pues yo os recomiendo que uséis muchos bálsamos para, pues eso, para hidratar nuestros labios y también que antes de maquillaros que cojáis un cepillito de dientes y de estos normales y os lo frotéis Si este consejito del cepillo lo hacéis todos los días o 4 o 5 días a la semana vais a notar muchísimo la diferencia porque si nosotros la zona no la tenemos sana o la tenemos bien hidratada nunca vamos a conseguir que el pintalabios nos quede bien ni que nos dure Entonces, ¿qué conseguimos con el cepillito? Pues conseguimos eliminar todas las pielecitas y todas las costritas que se nos hacen en nuestros labios pues a causa del frío o de cualquier causa Entonces, ¿cómo se hace esto? Deberéis de coger un cepillo y empezar a frotar Vais frotando poquito a poco, poquito a poco primero por la parte de abajo y luego por la parte de arriba Sé que al principio puede parecer un poquito de falena pero es coger el hábito a hacer estas cosas y sobre todo ahora en invierno, ¿vale chicas? Entonces nada, vais frotando, vais frotando y vais a ver que enseguida se nota la diferencia Una vez ya hayamos acabado con este paso llevaremos de coger pues eso un bálsamo de estos hidratantes y hidratarnos bien todos nuestros labios Eso lo recomiendo hacerlo vamos, los días que por ejemplo no os maquilláis o lo que sea varias veces al día porque vais a notar que el labio no se reseca y que no se os cuartea ¿Qué ese día nos vamos a maquillar? Pues después de habernos pasado el cepillito cogemos un bálsamo y nos lo aplicamos por toda la zona de la boca vamos haciendo así y dejamos que se nos seque Si tenemos mucha prisa y tenemos que maquillarnos ya cogeis un papelito y os quitáis el exceso de bálsamo, ¿vale? Eso sería lo primero Luego, ¿cómo lograr que el pintalabios me dure más? Tenéis que coger un lápizito de estos para, pues eso, para perfilar un perfilador para perfilar vuestra boca le hacéis la formita deseada por todo el labio igual le dais la forma y luego, ¿qué deberíamos hacer? Pintarnos con el perfilador toda la parte inferior del labio o sea, lo que es toda la boca por dentro nos lo aplicaríamos bien nos lo pintaríamos todo bien y vais a notar que en esos momentos se os queda como más reseco pero es que luego tenéis que coger vuestros pintalabios que vayáis a utilizar ese día y sería, pues, aplicarlo por todos nuestros labios como de normal os los pintaréis vosotras ¿Vale? Se supone que ya los tenemos pintados ahora, ¿qué debemos de hacer? pues debemos de coger otra vez un trocito de papel o una servilleta o lo que tengáis a mano y quitar el exceso de pintalabios lo vamos quitando poquito a poco y luego, un paso súper importante también sería aplicar sombras o polvos traslúcidos yo en esta ocasión lo que tengo aquí es una paleta de sombras mirárchicas y lo que suelo hacer últimamente es coger el tono más clarito o sea, este este tono y me lo aplicaría en mis labios así, dando golpecitos luego no se nota nada ahora, la parte de arriba bueno, chicas yo lo estoy haciendo más rápido para que el vídeo no se haga largo pero así es como lo deberíais de hacer y el siguiente paso pues sería volver a coger nuestro labial y pintarnos como de costumbre nos volveríamos a pintar todo y volveríamos a retirar el exceso de pintalabios y volveríamos a pasarle una vez más las sombras o polvos traslúcidos lo que vosotras tengáis tiene que ser cualquier tipo de polvo volveríamos a pasarnos las sombras por los labios volveríamos a pasar nuestro labial otra vez y volveríamos a retirar el exceso yo os aseguro que si ponéis estas cositas en práctica y las hacéis de continuo y aparte que no cuesta nada porque es que no son más de 5 minutos vais a lograr que vuestro pintalabios os duren muchísimas horas a lo largo de todo el día luego otra cosa que es súper importante también es intentar que los pintalabios que nos pongamos si queremos que nos duren que sean mates yo sé que a lo mejor a mucha gente pues igual le gusta más llevar un poquito de brillo o lo que sea pero es que justamente esos pintalabios son los que menos duran y que nunca se os ocurra si queréis que os duren a lo largo de todo el día coger un gloss de estos de brillo y aplicarlo porque eso os puedo asegurar que en cuestión de una hora no os va a quedar nada y menos si tenéis que almorzar, desayunar comer cualquier cosa entonces ya sabéis chicas intentar comprar pintalabios que sean mate os va a durar vais a gastar muchísimo menos producto y vais a ir arregladas muchísimas más horas a lo largo de todo el día pues nada chicas este ha sido mi vídeo de hoy no ha sido muy largo pero ha sido yo os aseguro que si lo ponéis en práctica os va a servir de mucho y ya me contaréis sabéis que podéis suscribiros a mi canal en el botoncito ese de aquí abajo que pone es suscribirse es totalmente gratis para todo el mundo siempre lo digo no vale nada y si hacéis eso sabéis que cada vez que yo subo un vídeo pues os llegará luego tenéis una campanita ahí abajo al mismo lado que si la activáis cada vez que yo suba un vídeo os subirá vosotros inmediatamente no tendréis que buscarme luego también sabéis que podéis seguirme en Facebook e Instagram os voy a dejar los enlaces directos a mis redes sociales en la cajita de información y luego si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo o lo que sea no dudéis en dejarlo en los comentarios yo estaré súper encantada de poder ayudaros a todos en lo que me preguntéis vale chicas venga pues nada hasta la próxima y espero que paséis un día súper feliz hasta luego ¡Chau!